¿Cuáles son las previsiones de turismo deportivo? La selección alemana de halterofilia, que vienen las dos a preparar las olimpiadas y ese es el esfuerzo que vamos a hacer a lo largo de este año, de seguir potenciando todo lo que es el deporte del municipio y eventos como el Flipa y el Sur, pues también es deportes alternativos por los que estamos apostando.